En los albergues de Cúcuta y Villa del Rosario, los deportados de Venezuela denuncian que sus hijos presentan complicados problemas de salud. Se han identificado algunas situaciones de epigastralgias y problemas gastrointestinales. Las bebidas energizantes serían prohibidas para menores de edad. Estas bebidas están causando unos daños enormes a la salud del ser humano. A base de marihuana medicinal, esos niños lograrían calmar su enfermedad, dicen sus padres. Pues mis hijos tienen epilepsia, epilepsia focal sintomática difícil manejo. Víctimas de cáncer cuentan por qué la fibra de asbesto se convirtió en su enemigo silencioso. El asbesto es sinónimo de dolor, es sinónimo de enfermedades. El senador Jorge Enrique Robledo es experto y diseñador de construcciones en Bareque. Nos contó por qué. Soy una de las personas que más sabe de arquitectura del Bareque en Colombia. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Esta niña da ejemplo en el Senado. Radicó una iniciativa para combatir el bullying en los colegios. Me di cuenta que aún no había niños que se llegaban a quitar la vida porque no encontraban la solución. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El viacrucis de los colombianos deportados de Venezuela continúan en albergues de Cúcuta y Villa del Rosario. La situación en materia de salud es cada vez más compleja. Marcela, ¿y las autoridades hacen sus mayores esfuerzos para evitar que la situación pase a mayores? Según el médico Eusebio González, la población más vulnerable a presentar algún tipo de patología son los niños. Se han identificado algunas situaciones de epigastralgias y problemas gastrointestinales derivados del estrés asociado y problemas de deshidratación. A esto se suma casos como el de la hermana de Anderson, quien recientemente dio a luz en Venezuela, pero sus hijos no pudieron cruzar la frontera. La niña está muy pequeñita, ella está recibiendo pecho y mi hermana no puede pasar por una trocha porque ella tiene una cesárea y está abierta en una parte de la cesárea. La situación de los albergues es propicia para que las personas se estresen, como lo narra Gloria Rueda, una joven también deportada del vecino país. Yo no he hecho sino llorar, 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 porque soy madre cabeza de familia, una niña que alimentar, que cuidar y angustiada. A pesar de las incomodidades, estos colombianos dicen que la situación ha sido bien llevada por las autoridades. Aquí muy bien, nos han portado muy bien, nos han dado comida, nos han dado apoyo, nos han dado droga, ropa. La bancada de la U envió una carta al presidente Juan Manuel Santos para apoyar a los habitantes de Cúcuta. Con la vocería del senador Manuel Guillermo Mora, el partido de la U pidió la adopción de medidas para Cúcuta como la excepción del IVA por seis meses, la ampliación de subsidios, la creación de ocho mil empleos, diez mil subsidios para adultos mayores y créditos proyectos productivos, entre otros. Siguen los debates en el Senado por la grave situación de los hospitales en el país. ¿Qué hacer con las deudas y la calidad en la prestación del servicio? Estas son algunas de las preguntas que la Comisión Séptima estudian sus soluciones conjuntamente con el gobierno. Antioquia, Magdalena y Cundinamarca son las regiones más afectadas por la salud. Y Caprecon y SaludCop, las EPS que más le deben a los hospitales del país. Lo que queremos y lo que buscamos es que con herramientas tan importantes como la compra de cartera, como el decreto que busca los préstamos blandos para los hospitales, se pudiese ayudar a solventar la situación financiera que hoy presenta. Desde la Comisión los senadores plantean soluciones y concluyen que una cosa es la deuda y otra donde hay dinero pero el servicio es malo. Es un tema de administración, de corrupción, de politiquería del sistema no generalizado, pero que sí se viene presentando en ciertas regiones del país y que obviamente va en detrimento de una prestación de servicio con criterios de calidad y eficiencia. La Comisión Séptima analizará cada una de las regiones y estudiará a fondo la problemática para entregar un documento final de recomendaciones al gobierno nacional. Un proyecto de ley del senador Jorge Hernando Pedraza le pondría control a la venta y distribución de bebidas energizantes. Les contamos de qué se trata esta iniciativa. El proyecto de ley pretende controlar el consumo y la distribución de bebidas energizantes, prohibiendo la venta de estas a personas menores de edad. Estas bebidas están causando unos daños enormes a la salud del ser humano y no queremos que nuestras nuevas generaciones tengan unas afectaciones psicomotrices por culpa de un Estado que no hace control. Además, las empresas productoras de bebidas energizantes deberán reducir la cantidad de cafeína a 15 miligramos por cada 100 mililitros. La cafeína, la taurina y otra serie de elementos que generan y que son estimulantes y que no son controlados porque causan una afectación a la parte psicomotriz del ser humano. Así las cosas. De ser ley esta iniciativa, las bebidas energizantes solo serían distribuidas y vendidas por las droguerías acreditadas por el Ministerio de Salud y el INVIMA. En el sur de Bogotá encontramos el drama de una familia. Dos de sus hijos presentan epilepsia y esperan que el Congreso apruebe el proyecto de la marihuana con fines medicinales, el cual podría ser muy útil para contrarrestar la enfermedad de los pequeños. Mis hijos tienen epilepsia, epilepsia focal sintomática y difícil manejo. Sebastián y Darwin, de 17 y 9 años respectivamente, padecen la enfermedad prácticamente desde que nacieron. Realmente es difícil, pero de igual manera le toca a uno acostumbrarse porque no tenemos otra solución. Doña María, madre de los menores, dice que los medicamentos suministrados no son efectivos y que las convulsiones aparecen todos los meses. Al grande le estoy suministrando el levetiracetán, la motrigina, el clonacepam, el topiramato. Según el senador Juan Manuel Galán, casos como estos y de otras enfermedades podrían tener solución gracias al cannabis medicinal que se piensa implementar en el país. No convulsionar para un niño de estos es una mejora en su calidad de vida del cielo a la tierra y eso es lo que le queremos ofrecer a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes. Y es precisamente en la marihuana medicinal en donde esta humilde familia tiene puestas todas sus esperanzas. Entre tanto, el proyecto del senador Galán espera por su segundo debate en el Congreso. Y precisamente en esa noticia se estuvo en diferentes regiones del país preguntándole a la gente para qué cree que sirve la marihuana como uso medicinal. En Popayán, los habitantes consideran que la marihuana sería un buen medicamento para aliviar el dolor. Sirve como analgésico para las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades terminales. En nuestras comunidades indígenas los utilizamos para elaborar pomadas, esencias, aceites, para curar enfermedades reumáticas. Para los gallos finos, para el frío, para el resfrío, para todos esos elementos. Por su parte, los sopitas creen que la marihuana como uso medicinal sería de gran beneficio para los colombianos. Para frotar, para los dolores articulares, cuando hay problemas de artritis, de artrosis. Para la tensión, para todos, muchos dolores. La marihuana sirve para el reumatismo. Eso sirve solamente para relajar el cuerpo, porque eso no cura nada. Finalmente, esto piensan los habitantes de Valledupar. A las personas que tienen cáncer o a veces a las mismas personas que tienen enfermedades con demasiado dolor. Para dolencia en los huesos. Como compresas para aliviar el dolor. La justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas para la reparación de la violación de los derechos humanos y para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Oficialmente en Colombia no hay cifras de muertes por cáncer debido a una fibra llamada asbesto, con la que se fabrican varios objetos. Víctimas de esta enfermedad lanzaron una voz de alerta. Ana, su esposo Daniel y Flor forman parte de dos familias que testifican padecer los efectos cancerígenos inmortales de la fibra de asbesto. La pleura, que es lo que recubre el pulmón, se había llenado de líquido y el pulmón mío estaba reducido a su mínima expresión. Ana Cecilia recuerda que durante su infancia jugaba alrededor de desechos de una fábrica cercana a su barrio que usaba el asbesto en su producción. Yo me acuerdo que eso eran como copitos de nieve, cositas delgaditas. A muchas otras personas que le puede pasar lo mismo que a mi esposa, se puede prevenir. La historia de Flor no es menos aguda. En el 2000 sufrió la pérdida mortal de su suegro y 10 años más tarde de su esposo. El asbesto es sinónimo de dolor, es sinónimo de enfermedad. De acuerdo a los casos conocidos, los efectos cancerígenos del asbesto se pueden manifestar entre 20 y 40 años después del contacto por vías respiratorias y también por predisposición genética. Y precisamente nuestra directora Azucena Líbano habló con la senadora Nadia Ablel, quien presentará un proyecto de ley para prohibir el uso del asbesto. En más de 57 países del mundo se prohibió el uso del asbesto, que es un mineral utilizado básicamente para tejas, para tuberías y en algunos envases médicos. Por eso en Colombia la senadora Nadia Ablel tiene listo un proyecto de ley para que aquí también se prohíba el uso de ese mineral. Principalmente el proyecto de ley consiste en proteger la vida y la salud de los colombianos a través de la prohibición absoluta de cualquier tipo de asbesto en nuestro país. Es decir que a partir de ahora no se podrá producir, comercializar o explotar el asbesto en Colombia. Principalmente el proyecto está encaminado primero a que se establezca un periodo de transición de un año a partir de la expedición de la ley. Segundo, queremos que se cree un fondo de reparación para todas las víctimas del asbesto. El asbesto se utiliza en Colombia desde el año 42, como bien lo dijiste, en el sector no solamente de la construcción, también en el sector textil. Entonces son muchos los productos que hoy en día en nuestro mercado tienen asbesto y por lo tanto muchos colombianos están expuestos a ello. ¿Cómo es el caso de Colombia con estas personas afectadas? En Colombia hay casos ya registrados de personas que viven en cercanías de las minas y de las fábricas que también han sufrido mesotelioma, cáncer de pulmón o asbestosis. Son muchas las personas que incluso han muerto. Bueno, pero no solamente preocupa el tema del asbesto, sino del plomo. Cuéntenos en ese caso cómo es. Bueno, el plomo es un mineral también que está dentro del ambiente, pero que hoy en día se utiliza en productos que son de uso cotidiano como juguetes, barnices, maquillajes. Pero quien más se ve afectado por el uso del plomo son los niños. La industria en este caso tendría que tener una alternativa. ¿Cómo puede suplir ese mineral por otro que realmente no perjudique la salud de la gente? Hoy en día hay muchísimos sustitutos dentro del mercado. Hace 20 o 30 años de pronto no existían y los que existían eran muy costosos. Pero hoy en día tenemos que trabajar y es nuestra obligación como legisladores trabajar para proteger la vida de los colombianos. Senadora, muchas gracias por contarnos de estas iniciativas. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. El presidente del Senado defendió ante la Corte Constitucional el trámite del acto legislativo de equilibrio de poderes. El senador Luis Fernando Velasco, ante los magistrados de la Corte, señaló que el Congreso es el escenario para la discusión de esta iniciativa y para permitir la controversia y las distintas posiciones de varios sectores. También habló de algunas de las decisiones. No puede haber un funcionario, por importante que sea, sin control. Y lo que queda claro es que los funcionarios que son controlados por la Comisión de Acusaciones del Congreso no son controlados porque no funcionan. Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales le dan la opción de participar del poder político. Hoy en el ABC les recordamos. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Según la ley, son cinco los mecanismos de participación. El referendo, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, el previsito, la consulta popular. ¿En qué consiste la consulta popular? Se plantea una pregunta de carácter trascendental para que los ciudadanos decidan. Esta puede ser del orden nacional, departamental, municipal o distrital. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar una asamblea constituyente. ¿Cuál es la diferencia entre el referendo y el plebiscito? El referendo se utiliza para que los ciudadanos aprueben o rechacen un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El plebiscito es una herramienta usada por el presidente de la república donde convoca a los ciudadanos a aprobar o rechazar una decisión. ¿En qué consiste el cabildo abierto? Es una reunión pública de los consejos distritales, municipales y las juntas administradoras locales donde los ciudadanos pueden participar directamente de la discusión de asuntos de interés de la comunidad. Un proyecto radicado por el Polo y el Partido Verde busca que se termine el servicio militar obligatorio y que este sea reemplazado por un servicio social alternativo que contribuya al desarrollo social en el campo. El proyecto ya fue radicado y busca que los jóvenes no presten servicio militar en el ejército y que este sea cambiado por un servicio social como profesores en zonas rurales. Si usted no hace el servicio militar, usted puede adelantar una actividad social en procura del bienestar de nuestra sociedad. Se busca que en el eventual posconflicto los jóvenes sean desarrollo para el país y no parte de la problemática. Y lo que nosotros estamos buscando a partir de esta ley es que podamos hacer ciudadanía a partir de este ejercicio ciudadano que todos lo pueden adelantar en el momento en que tenga que cumplir su servicio militar. El proyecto deja claro que de ser necesario por cuestiones de seguridad nacional, el gobierno podrá convocar de nuevo a las filas militares y bajo parámetros especiales a los jóvenes. Las comisiones económicas aprobaron el monto del presupuesto 2016. Los senadores reclaman más recursos para el sector agropecuario. Tras una larga discusión y luego de seis debates, las comisiones económicas le dijeron sí a 216 billones de pesos, monto presentado por el gobierno para el presupuesto general de la nación 2016. Tenemos que mirar con mucha atención unos reclamos válidos de sectores sensibles de la opinión pública como el sector agropecuario. El sector más beneficiado hasta ahora es la educación, a otros se le deben inyectar más recursos. Recursos importantes para ser competitivos, por ejemplo recursos más en innovación en tecnología, recursos más en asistencia técnica. El senador Javier Tato Álvarez abrió la discusión solicitando más inversión para el sur del país. Pidió al gobierno volcar sus ojos a departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Que le den oportunidad a la gente del campo, los distritos de riego, que son fundamentales, las vías terciarias que son pasos de mula de hace muchos años. La discusión del presupuesto seguirá, ahora el reto será la distribución de recursos por sectores. Después de cinco años de la tragedia en Gramalote, norte de Santander, la Comisión de Ordenamiento Territorial hace seguimiento a los avances de la reconstrucción de este municipio. Ya han pasado cinco años desde la tragedia de Gramalote. Desde entonces las ayudas no han dado espera para reconstruir y reubicar a 900 familias que fueron afectadas. Pues ha hecho unos enormes esfuerzos en hacer una comunidad, en reconstruir una comunidad que no es simplemente hacer unas viviendas, sino construir toda la infraestructura. Precisamente para hacer seguimiento a los avances en la reconstrucción, la senadora María del Rosario Guerra lideró un debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Que el gobierno nacional ofreció que para el 2013 tenía una definición sobre la reubicación del proyecto, luego el proyecto debía estar para el 2015, ya van para el 2016 y otros dicen que para el 2018. Tenemos todo el equipo trabajando en función de que los tiempos sean, los tiempos adecuados para garantizar que las obras sean de la calidad. No podemos asumir el riesgo de construir un municipio que se nos caiga. Hasta la fecha de 236 mil millones asignados por el gobierno se han invertido 190 mil en la fase de urbanismo. Por fin la gente de Gramalote puede tener la tranquilidad de ver obras, de ver una infraestructura que comienza a construirse y que pronto podamos estar nuevamente en el casco urbano de Gramalote. El 9 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, en honor a San Pedro Claver, sacerdote jesuita que defendió los derechos de los esclavos que llegaban al puerto de Cartagena a principios del siglo XVII. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Con el fin de abrir un espacio para el análisis de las implicaciones y alcances de un Estado social de derechos, se llevó a cabo la audiencia pública Pueblos Indígenas, Conflicto Armado y Paz. Cuál es la visión, la imagen y el concepto que presentan los medios de comunicación sobre el ser indígena en Colombia. El secretario general del Senado, Gregorio Eljax, habló con NS Noticias sobre los debates que se harán en el legislativo. Justicia transicional, que es un tema que se le está debiendo al país. El tema de las fronteras, que también representa una preocupación muy grande para los senadores. Y el de restitución de tierras. El recinto de la Comisión Primera del Senado fue escenario para una audiencia pública citada por el senador Armando Benedetti, con el fin de hablar sobre el proyecto de ley del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Tiene que incorporar consejos de juventud, pero también tiene que valorar y nivelar a las plataformas juveniles. Frente a la sequía que presentan diferentes departamentos del país, la Comisión Quinta realizará la próxima semana un debate de control político. El senador Jorge Enrique Robledo le contó a nuestra compañera Marixa González su gusto por el bareque, del cual es un buen diseñador. Esto y mucho más en el siguiente perfil. Algunas curiosidades del senador Jorge Enrique Robledo. Estudió arquitectura en la Universidad de los Andes. Se graduó en 1973. En 1975 se fue a Manizales a hacer política. Para ganarse la vida, comenzó a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de esta región, donde dictó el área de taller de diseño en la carrera de arquitectura. Un profesor es en buena medida un profesional del estudio. Yo fui realmente un profesor dedicado. Yo no tengo ejercicio liberal de la arquitectura. Yo no tengo, pues, exceptuando mi casa y la casa de algún amigo, yo no construí, no estuve en el negocio de construir. Ha escrito varios libros, tanto de arquitectura, neoliberalismo, vivienda, tratados de libre comercio, hasta de café. Yo soy una de las personas que más sabe de arquitectura del bareque en Colombia. Este es un libro que combina parte de un trabajo mío y un trabajo, digamos, de fotografía artística que hace Diego San Pedro. Pero digamos que la idea original, la investigación grande, está primero que todo localizada en este otro libro. Y el fenómeno del bareque, que son esas construcciones de guaduas, maderas, que es muy típico del Antiguo Caldas y que es muy bello. Yo hice una clasificación y concluimos que el fenómeno del bareque en el Antiguo Caldas, Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Norte del Tolima, puede ser un fenómeno de importancia universal porque lo que allí ocurrió no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. El congresista Robledo también nos contó el gusto por la carpintería. La carpintería siempre me ha parecido muy bonita. La madera me encanta, es un material noble. Y veo a los carpinteros trabajando y yo digo, yo decía, de pronto si yo hubiera nacido en otro país distinto, con una formación distinta, una familia distinta, hubiera podido terminar de carpintero y para mí hubiera sido muy placentero porque es un trabajo bellísimo. Yo estudié en política desde que estaba en la universidad como estudiante y eso me llevó después a luchas sociales. Yo fui dirigente de unas organizaciones agrarias y cafeteras muy grandes que hubo en la década de los 90. Y todo eso me terminó llevando al Senado. Entonces aquí combino un poco, yo a veces digo que yo lo que soy es un profesor extraviado en el Senado. Un día me embolaté y terminé de senador y bueno, ahí hago lo que me va tocando hacer. ¿Aspiraría a ser presidente, senador? Que no tengo una decisión tomada, pero que estoy mirando con ojos positivos esa posibilidad. Entonces vamos a ver. Después de conocer su posible aspiración como candidato a la presidencia de la República para el 2018, conocimos algunos miembros de su familia y lo que significa para él su nieta. Enrique llega y lo primero que pregunta es dónde está Alicia, van a traer a Alicia. Es una gran satisfacción y el cariño que nos tiene y esa relación como tan cercana. Es hermoso y es hermoso verlos crecer. Mira, un besito, mándale un besito a la cámara. Eso, un besito. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿qué mensaje les envía a los colombianos deportados de Venezuela? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a través de Facebook. Chente Oviedo, Dios es el único justo, Dios es soberano sobre Colombia, Venezuela y el mundo entero. No se preocupen que aquí en Colombia somos hermanos y nos tendemos la mano. André Romero, un abrazo para todos en estos momentos de inconsciencia por un malentendido. Colombia los recibe con afecto, ánimo. No, participe en el sondeo semanal. ¿Para qué cree que le sirve la marihuana como uso medicinal? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora desde el municipio de Tocantzipá, en el Parque Jaime Duque, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba José David Name, acompaño todo el esfuerzo de las autoridades por garantizar la transparencia electoral y el voto útil en el país. Arroba Xe López Analista, alimentación y nutrición desde gestación hasta los dos años son determinantes en futura obesidad y otras enfermedades. Arroba Charo Guerra, arroba Supersalud, arroba Minsalud. Urgente su presencia en Hospital Universitario de Cincelejo para buena intervención y no política. Una pequeña de 12 años de edad es la embajadora de los niños contra el bullying. María Juliana Frizneda tocó las puertas del Congreso con dos valientes propuestas. Esta es la gente que construye país. María Juliana, una niña que construye país con su movimiento Borremos la Violencia. Este movimiento empezó porque mi hermanito sufrió de bullying. Así que después de todo lo que él pasó, eso me motivó. Esta pequeña bogotana de 12 años se ha convertido en la embajadora de los niños. Yo me comprometo a dejar de hacer lo que hacía antes. No quiero lastimar a otros con mis palabras. Su liderazgo la llevó hasta el Congreso de la República con dos iniciativas. Y las dos propuestas, una es sobre el bullying, sobre hacer un día especial del bullying, no del bullying, sino contra el bullying. Aquí en Colombia no están regulados los colegios virtuales, así que pues estamos trabajando en este proyecto porque sé que le va a servir y es una necesidad aquí en Colombia. María Juliana construye país dictando conferencias para frenar el bullying en los colegios. Me di cuenta que aún no había niños que se llegaban a quitar la vida porque no encontraban la solución. En medio de las charlas los niños han encontrado un espacio para compartir sus experiencias. Hemos oído muchos testimonios de niños que pueden salir del bullying, de niños que dejan y de hacerle bullying a otros, de padres que empiezan a ser mejores padres y hacer bien su trabajo como padres. María es una caja de sorpresas, una niña que cuando canta encanta, llevando su mensaje en ciudades como Barranca Bermeja y países como Guatemala, Puerto Rico y Estados Unidos. Esta es la gente que construye país. Como niños ustedes deben marcar la diferencia. Y si usted tiene una historia como la de María Juliana para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba noticiero senado y como noticiero senado en Facebook. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba velasco luis f. Llegamos al final de esta misión. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!